Después de la larga espera, amigos, estamos aquí en esta mesa final. Recordar, la semana pasada tuvimos cosas muy interesantes que seguramente seguiremos viendo en este episodio, Ángel. Los norteamericanos en busca de ese título de World Poker Tour desde Connecticut. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando las acciones. Rápidamente nos vamos con este As-10 de diferente palo de Steven, que seguramente subirá. Y vamos a ver quién le opone resistencia, Ángel. Estos jugadores yo los veo muy analíticos, muy apretaditos. Es un torneo que llevan buscando mucho tiempo y harán todo lo necesario para llevárselo a casa. Daniel se encuentra con ese rey y ese Joto de diferente palo. Se han enfrentado mucho, la verdad, Steven y Daniel. Han estado constantemente en batalla. Y a Cristian le siguen cayendo manos increíbles. Qué manera de peinar barajas, señores. Dos veces, ahora par de reyes, increíble. Par de reyes cuando Daniel ya tiene uno, o sea, cosas increíbles del Poker. Curioso sería que se abriera el rey en el flop, ¿no? Que eso es todavía, como todavía, si queda un solo rey en la baraja, se abre en el flop, costándole dinero a Daniel, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla, falta mucho. Probablemente, tanto Steven como Daniel vayan a tirar sus cartas a menos que pase algo extraordinario. Pero sí, a veces es muy curioso cómo todas estas cartas altas se ven encontradas en una mano. Bueno, vemos que Andy rápidamente anuncia a Olinn. Asume que tiene la mejor mano y se encontrará con las malas noticias porque además ya vimos que ya se volvió un as, Ángel. Y únicamente quedan dos hipotéticamente en la baraja, más las combinaciones de escalera y de color que pueda haber. Así es, no le creyó Andy Frankenberg a Charder que anuncia el link con As. Y es bastante arriesgado porque había dos jugadores antes que él que ya habían subido. Y luego Christian Harder resube, entonces se veía bastante fuerte. Pero a veces este tipo de jugadas se ven como que están mintiendo, ¿no? Y posiblemente ahí Andy asumió que pudo haber estado en algún movimiento muy agresivo. No era así el caso porque Christian con par de reyes se pone la cabeza en este flop. 4-5-9, gran flop para Christian Harder que se posiciona para eliminar a Andy Frankenberg. Y si abre ese 5 que no sirve y que no ayuda a nadie, Andy busca el as y únicamente el as. Si no, tendremos a nuestro siguiente eliminado. Y la carta del River es un 10, le da par de 10es que no es suficiente, Ángel, para vencer a ese par de reyes. Y tenemos a nuestro siguiente eliminado. Gestora de una dinámica en WPT Global México. Puedes ganar mil pesos de bono gratis añadidos a tu cuenta. Simplemente sigue estos tres pasos. Ingresa a WPTGlobal.mx, regístrate y usa el código de bono WPT1 y haz tu primer depósito para obtener el bono gratis. ¡Eso es todo! Se agregarán mil pesos de bono gratis a tu cuenta. Y ahí vemos la tabla de posiciones, Ángel, Christian Harder. ¿Cuál es el nick? Charter. Charter. Christian Charter. Su nombre y su apellido. Así es, vamos a seguir a la cabeza en fichas. Ya estamos esperando los tweets para revelarles los nicknames de Ángel Guillén en internet. Ya recibimos ahí un par. Ahorita si me dan autorización, voy a revelar un par de ellos. Estoy negociándolo en el corte comercial con la leyenda del poca mexicano, el señor Ángel Guillén. Y bueno, por lo pronto vamos al desarrollo de esta mano. A6 de diamantes de parte de Daniel. Christian se encuentra con ese rey 10. A6 decide únicamente pagar. Bob se hace a un lado con esa cuina y 10 de tréboles. Y Steven completa la apuesta de la blind con J7 de picas. Y Daniel sigue montado en su caballo de agresividad. La verdad es que ha estado abriendo muchas manos, tratándose de llevar bots uno contra uno, sobre todo. Esta vez está contra dos jugadores. Seguramente continuará con la agresividad. Toma fichas de su stack para hacer una apuesta de continuación. 60.000 es la apuesta que enfrenta Christian, que rápidamente paga. Con rey alto. Tiene también posibilidad de color. Han dado caso de que se abran dos tréboles. El famoso runner-runner. Así es. El turn es justamente un 2 de tréboles, que le da opción de color. Ahora, el rey el 10 o el trébol le dan la mejor mano. Daniel, sin embargo, se ve que va a apostar nuevamente. Junta fichas. 120.000, si veo correctamente. Creo que es la apuesta. Ojo de águila, hermano. No fallas una. No fallas una. Christian, ahora con una decisión importante, porque es una apuesta considerable. No se va a ningún lado para los 120.000 con su posibilidad de color ahora. Sí, ahora el problema es cuando no cachas ninguno de tus outs. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo reaccionas? O sea, tendrías que elaborar, tener ahí una cierta estrategia de bluff. El river es un 7 de corazones y Daniel no va a frenar. Daniel va a apostar nuevamente. No sé cuánto es la apuesta ahora. Es muy curiosa esta situación, amigos en casa, porque Daniel está bloqueando con la mejor mano. Sí, eso no lo sabe. 190.000 es una apuesta bastante grande y vamos a ver si Christian intenta algún movimiento que le den el pot. Si sube la mano, como vemos en pantalla, se va a llevar la mano, pero bastante difícil. Te apuestan tres veces y luego blofear la última carta no es nada fácil. Y la deja ir efectivamente. Daniel, curiosamente, ahí hace una apuesta por valor, porque si le llegaran a pagar, creyendo que Rey Alto es lo suficientemente bueno, se darían cuenta de que no es así. Así es. Curioso, curioso lo que vemos en esta mano. Amigos en casa, les contamos y les dijimos que este torneo nos iba a dar muchas peculiaridades y ahí vemos una mano bastante interesante que llevara el análisis para seguir aprendiendo, porque de verdad fue muy interesante lo que acaba de suceder. Y ya le caché un tel a Daniel, una cosa que hace cuando gana una mano y no tiene mucha fuerza en su mano, como que se echó una sonrisita, como que le da orgullo llevarse el pot. No sé si la captaron ustedes, amigos, en casa, pero sí, como que levantó, la quijaba un poco y esbozó una pequeña sonrisa como diciendo, te bloqueo. Así es, y ahí lo vemos ahora sí a Daniel con una mano legítima, con un par de cuinas en la mano. Seguramente decidirá resubir, vamos a ver a cuánto, después de que Steven dijo que la apuesta iba hasta 43 mil. Trae buen momentum, Daniel, la verdad, porque le han funcionado algunos de sus bluffs. Ahora con una mano legítima contra un viejo conocido suyo que es Steven, contra el que ya se ha enfrentado varias veces en esta mesa final. Ahora Steven con la decisión de pagar la resubida, 87 mil más. ¡Oh! Forbet le hace una resubida nuevamente. Y aquí Daniel se está saboreando porque con ese par de cuinas difícilmente se va a ir de la mano. La ley del más fuerte, amigos, en casa. ¿Cuántas tienes tú? ¿Cuántas tengo yo? A ver quién puede más. Una resubida nuevamente, Fybet con un par de cuinas. Esto de Forbet y Fybet significa el número de veces que alguien está resubiendo la mano, amigos. Poco a poco se irán familiarizando, pero bueno. ¡Wow! Increíble, el anuncio de Lin con AS4. Me termina diciendo Lin. Pero sí, difícil tirarte con par de cuinas ya que pusiste una doble resubida ahí. Sí, una buena parte de tu stack, ¿no? Sí, era bastante difícil. Steven la intentó, se estrelló. Pero bueno, aún con la ventaja que le lleva par de cuinas, tiene un 35% de probabilidades. Santi no está muerto. Sería brutal encontrar por ahí un AS. Brutal que de esta manera, los jugadores lo saben, lo comentan. Ahí el señor Bob quiere, quiere una eliminación porque eso representaría más dinero para él. Se abren 2-9-105, nada para Steven. Las cuinas de Daniel siguen a la cabeza. Y bueno, hay un trébol, hay un flop, dos tréboles más o dos cartas chiquitas. Necesita Steven para hacer una posibilidad de escalera. ¡Uy! Esa es una de ellas y es la mejor porque además es trébol. Ahora el 3. ¡Qué extraordinaria carta! Ahora el 3 le da escalera a cualquier trébol, el 3 o el AS. ¡Qué manera de sufrir, Dani, boy! ¡Qué manera de sufrir! Vamos a conocer la carta del River, como dice Ángel. Tiene muchas salidas. Ahí vemos que tiene el 33% de probabilidad de ganar la mano. Vamos a ver si es una de ellas. Y el River dice... Me los hacen sufrir, qué duro. Es un 6, no es ninguna de ellas, Ángel. Las cuinas aguantan, aguantan, soportan todo ese dolor. Y tenemos a nuestro nuevo eliminado. Lo hizo muy bien y se lleva 129 mil dólares a casa. Y después de lo que conocemos en el pócar como leveling, ¿no? En inglés. Se leveleó. Se leveleó. Es esta cosa como de decir, yo creo que tú crees que yo creo que me crees o no me crees. Yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes. Exactamente, Ángel, obviamente. Porque yo sé que tú deberías saber que yo sé que tú sabes que yo sé. Es muy sencillo. Eso es lo que le acaba de pasar al eliminado y obviamente... Bueno. A veces pasa, a veces pasa. Hay que intentarlas también. No podemos nada más esperar a Aces porque no se trata nada más de ligar Aces. También hay que intentar jugadas agresivas. Así es. Y a veces nos van a salir también. Como aquí lo hace Bob, diciéndole a Olin, a Christian dice, ya va, hasta hermano. Has estado demasiado agresivo conmigo. Te voy a poner un hasta aquí. Deja ir ese A3 sabiamente porque además veíamos que otro de los jugadores también tenía la misma mano. A3. Y Bob sigue dando pelea. Sigue estando ahí. Se mantiene firme diciéndole, señores, no me voy a dejar tan fácilmente. Así es, un buen pot para Bob que le hacía falta retomar un poco de fuerza en su stack. Ponerse en la pelea. Tres jugadores ahora, Santi, increíble. Bob que tenía un stack bastante débil. Ha estado aquí a pie de cañón luchando, tratando de llegar al añorado heads up por el título. Así es, y en este caso se vuelve a encontrar una muy buena mano, sobre todo cuando son tres jugadores. Paren la mano, es extraordinario. Y probablemente, sí, así es, dice Olin. No quiere saber nada. Por segunda ocasión consecutiva le dice Olin a Christian. Y no tiene otra jugada. La verdad es que muy poco stack respecto de sus oponentes que lo cuadruplican. Como en el caso de Christian, que tiene, perdón, de Daniel, que tiene seis veces más de su stack. Tiene que anunciar Olin aquí. Tiene que tratar de doblarse, permanecer en batalla. Y ahora Christian Harder intentando hacer un cálculo, decidir si es correcto o no pagar. Le dijo Cole. Te paga. Con As nueve tiene dos cartas arriba del ocho, Santi. Es prácticamente un volado. Así es, y veíamos ahí que Daniel había tirado rey ocho. Eso quiere decir que si Bob aspira a hacer una tercia, únicamente quedaría ese ocho en la baraja. Un ocho. Que en este caso no es necesario, Ángel. Como bien decías, Christian es el que tiene que conectar una de sus cartas para eliminar a Bob. Así es. Vamos a ver si Bob logra correr con suerte. Uy, corazones. Tres corazones. Ninguno tiene corazón. Un buen flop para Bob, que sigue a la cabeza. Ahora con 72% de chances de ganar la mano. Un seis que no ayuda a Christian. Necesita conectar un as o un nueve para eliminar a Bob. Así es, un as o un nueve. Bob prefiere ni ver. Camina como León enjaulado ahí atrás. De un lado hacia el otro. Llega el cuatro en el River. Ocho, seis y diez para Bob. Y pregunta, yo gané, yo gané. Sí, Bob, tú ganaste. Te acabas de doblar. Sigues en el torneo. Sobrevive, sobrevive. Y muy curioso, Ángel. Contrario al pronóstico de muchos, Bob se mantiene. Es hora de una dinámica en WPT Global México. Puedes ganar mil pesos de bono gratis añadidos a tu cuenta. Simplemente sigue estos tres pasos. Ingresa a WPTGlobal.mx. Regístrate y usa el código de bono WPT1 y haz tu primer depósito para obtener el bono gratis. Eso es todo. Se agregarán mil pesos de bono gratis a tu cuenta. Pero ahora Bob se ha acercado notablemente a Christian. Evidentemente sabemos que Christian tiene más experiencia, más aptitudes, más títulos. Pero cuando las fichas se llegan a emparejar, Ángel, no hay nada para nadie. Juego de nadie. Juego de nadie, Santi. Exactamente. Christian, que ahora solo se enfrenta a dos jugadores, porque recuerden que estamos ya ganando tres jugadores. Hoy. Le sube a Bob, que se encuentra con un par de haces maravilloso. Vamos a ver qué decidas. Es que ese sentimiento es bien bonito, Ángel. Sí, levantar dos haces. Y también, ¿y en qué instancia del torneo, no? O sea, luego ves signos así de dólares y dices, esta va a ser. Anuncia Raze, anuncia Subo. Dice Bob. Vamos a ver cuánto sube. Ciento cuarenta y cinco. Ciento cuarenta y cinco mil. Es la resubida de Bob. Daniel se retira rápidamente. Y ahora Christian, que tiene una mano bastante mediocre. Una decisión relativamente simple. Probablemente foldearse contra el jugador más conservador de la mesa. Es lo más inteligente. Así lo hace Christian Harder. Con su experiencia, Bob se lleva un pot, sin embargo, significativo para su stack. Y ahora creo que le da la vuelta después de esa mano a Christian Harder. Estaba muy cerquita en mi posición. Sigue por encima Christian. Y bueno, vemos ahí el maravilloso trofeo del World Poker Tour, Santi. Por lo que están peleando estos jugadorazos. Además del casi medio millón de dólares para el primer lugar. Ya ni me digas, hermano. Ya ni me digas. Entonces, la verdad es que muy bien por ellos. Han hecho un extraordinario torneo. Y si están ahí es porque lo han merecido. Tres jugadores. Dos de ellos más similares en su estilo de juego, pero no del todo. Pero jugadores que al final, como lo decíamos hace un momento, y lo hemos dicho en otras ediciones, que llegaron a pagar su entrada con un sueño. Con el sueño de estar ahí, hoy lo han logrado. Y van a hacer todo lo que esté en sus manos para llevarse. Me llamó la atención lo que dijiste. Si tuviéramos que nombrar el estilo de cada uno de estos tres jugadores, te diría que Bob es el más conservador, que Daniel es el más agresivo. Ahí vemos en pantalla. Y que Christian está en medio de los dos. Ni es muy agresivo, ni es muy conservador. Entonces, tres estilos muy bien definidos. Y pues, vamos a ver qué estilo es el que termina venciendo. Aquí vemos a Daniel. Está contemplando pagar o subir una apuesta de Christian. Sube con su tercia de dosis, perdón. Una gran mano para él. 165 mil. Después de enfrentarse a una apuesta de continuación de Christian de 60 mil. Vamos a ver si se le ocurre algo raro a Christian. No, se retira inteligentemente y Daniel se lleva ese punto. Continuamos en las acciones de esta mesa final. Vemos ahí la tabla de posiciones. Daniel se mantiene primero en fichas, seguido de Christian. Bob ha caído un poquito después de ese double up que había logrado encontrar. Sigue en tercera posición. Y creo que es muy valioso mencionar de parte de Christian que no ha desesperado, no ha caído en las provocaciones de sus contrincantes y ha sabido tirar las cartas cuando las tiene que tirar. Eso es algo, probablemente yo diría que es lo que más trabajo le cuesta a los jugadores recreativos y a varios regulares, tirar las cartas. Muchas veces nos enamoramos de las cartas que tenemos y en ningún momento Christian se ha amarrado a ellas, ha sabido dejar irlas. Es un tipo disciplinado, ya ha estado aquí en otros momentos. Sabe lo que está en juego. Gran jugador de mesas finales, Christian Harder. Y aquí vemos a Daniel y a Bob enfrentándose. Nada para nadie, Ángel. Nada para nadie a esta hora. El River es un cinco que le da la escalera a Daniel, Bob, que hace una apuesta de 50 mil tratándose de robar el pozo. Desafortunadamente para él, esa última carta le dio una escalera muy poderosa a Daniel, que seguramente veremos anunciar una subida. Está amasando fichas. Y es lo que te digo, Ángel. ¿Qué pasa cuando el jugador más agresivo de la mesa hace este tipo de cosas? Repetimos, en este caso Bob no tiene absolutamente nada, la va a dejar ir. Pero, ¿qué pasaría si en ese caso Bob sí tuviera una tercia, por ejemplo, o un par? Sí, cualquier par. Difícil. Le hubiera funcionado. Quizá, probablemente, esa subida y le hubieran pagado. Es muy difícil darle credibilidad al jugador más agresivo de la mesa y después de la acción que vimos en calles anteriores. Vemos en pantalla las posiciones. Ahora la acción está en Christian. Con Rey 9 seguramente va a subir. Recordar, amigos, que está jugando contra solamente dos jugadores. Por lo cual, una mano como Rey 9, que no es muy buena jugando contra muchos, sube en fuerza. Bob, con un par de treces, anuncia a Olin. Y uno está corto, no le queda otra. Lo hace bien. Daniel se retira rápidamente. Y vamos a ver qué decide Christian. ¿Se va? Se va rápidamente. Regresamos a las acciones después de ver que Bob dijo Olin con ese par de treces y Christian tuvo que tirar sus cartas una vez más, Ángel. Fiel a su disciplina, fiel a su estilo. Se mantiene ahí. A veces es bien difícil y es bien duro tirar y tirar y tirar tus cartas. Pero hay veces que es la mejor estrategia. Así es, Bob. No, tratando de aprovechar ese momentum. Sube la mano con A6 de diferente palo. Daniel se retira rápidamente. Y Christian... Christian con un par de seises. Se asoma a ver el stack de su oponente. Está pensando si decirle Olin, pagarle nada más. Obviamente, follear no es una posibilidad en esta instancia. Paga solamente. Vamos a ver un flow. Que no se abre un seis, Ángel Guillén. A seis estaría interesante. Se abre un rey, un joto y un tres. Dos tréboles. Rey, joto, tres. Era un mejor flop para Bob que pudo haber representado cualquiera de esas cartas. Decide hacer check atrás. Bob con una segunda oportunidad para representar una mano fuerte. Apuesta 75 mil. Me gusta la jugada. Christian la tiene muy difícil con ese par de seises. Porque hay tres cartas arriba de la suya. Contra un jugador conservador. Creo que se retira bien por las chances que Bob tuviera una mejor mano. Sí, pero como dices, creo que Bob ha pecado un poco de no aprovechar ciertos flops que le benefician más a él que al rival. Y, digo, en este caso contra el par de seises no había mucho que hacer. Pero en otras ocasiones pueden aprovecharse de ese error que está cometiendo, ¿no? Sí, y si Christian la apostaba en la cuarta carta, pues sí va a ser muy difícil para él continuar con su asalto. Así es. Regresamos. Una mano más. Bob. Tira la horrenda mano. 10-5 off. Daniel, que ese 2-3 para él es como música para sus oídos. Le gusta jugar esas cartas chiquitas y del mismo color. Me recuerda a alguien que conozco por ahí, que casi no les gustan esas manos. Señores en casa, no las jueguen, tírenlas, van a perder mucho dinero. Y Christian con una mano realmente auténtica, como decíamos, Ángel. Y sobre todo siendo uno contra uno. Con ese as diez de diamantes, vamos a ver qué determinación toma. Y ha sido fiel a justo la estrategia que ha tenido en esta mesa final. Ha sido conservador, pagado. Tratar de evaluar después del flop que decidir. Daniel, que no tiene absolutamente nada. Ganas de ganar, Ángel, nada más. Ganas de ganar. Y la iniciativa, que es muy importante, apuesta a 75 mil. Christian, con el par de dieces, con la mejor mano, decide pagar 75 mil. Y vamos a la cuarta carta, Sandy. Si se abre un corazón, sería muy interesante. Cinco de corazón. Cinco de corazón sería interesante. Y el tres. Ya, es un parecito. Ya vamos mejor, Daniel. Un parecito que... Ya no hay necesidad de bloquear cuando ya tenemos par, ¿no? Sí, tiene par y pasa. Si probablemente no hubiera pegado par, hubiéramos visto una segunda apuesta. Probablemente. Check, check. Y la quinta carta es un rey. Ya la rindió. La rinde, pero ya tiene algo de valor. Es decir, ya le gana ciertas combinaciones, como 7-8, 7-9, etc. Sin embargo, pues no va a apostar. Perdón, no va a muy probablemente pagar esta apuesta. Es difícil. Y con todas esas cartas arriba de su par de treces, sea buena su mano, se retira bien, Daniel. Así es, Cristian. Se lleva un pozo. Premio a la paciencia, Ángel. Premio al permitir que el rival de enfrente intente bloquearte constantemente. Tenía ahí la posición sobre él y se da cuenta que puede utilizar eso a su favor. Le da resultado y se lleva ese pozo. Vemos a Bob que deja ir. La posición se retira para Daniel con las dos. Y otra vez. Ah, mira. En esta ocasión decide cambiar un poco la estrategia. Únicamente paga. Contra las seis de Cristian. Aquí vamos a ver si... Sí. Decidió hacer check atrás Cristian jugando conservadoramente. Un flop interesante para él. Aunque hay bastantes posibilidades de que empate en la mano porque tienen kickers muy bajos. Aún así Cristian con la mejor mano. Sí, exacto. En caso de que se abran cartas del siete para arriba en Thorn y en River, dividirían la mano. Esa es una de ellas. El diez. A menos que alguien resulte muy agresivo. Cosa que no creo. Creo que aquí será bastante estándar apostar, pagar. No, ya empataron la mano. Necesito que se abra un dos. Sí, lo sé, pero mi punto va hacia decir si alguien foldea antes de revelar ese River. Sería la única manera. Difícil, difícil con el par más alto. Esta mano está empatada a menos que alguien se decida retirar por alguna razón. Daniel coge fichas. Cien mil. Y este muchacho no pone el freno en ningún momento. Pisa en la aceleradora todo lo que da. Y en una de esas le da resultado, Ángel. Es difícil para Cristian en estas instancias pagar únicamente con solo un AS cuando hay tantas cosas ahí abajo. Aquí algo que probablemente no va a hacer Cristian es una segunda opción que es decir o link porque tienes el AS de corazones. Estás representando el color al AS, el color más alto. Paga correctamente, sin embargo. Ante la duda podría tener a lo mejor esa opción de resubir. Y se divide este punto. Adiós. Adiós. Adiós.